Hola que tal amigas y amigos de toda Venezuela, bienvenidos una vez más a Mundo Auri Negro a través de Meridiano Televisión. Hoy arrancamos nuestro espacio desde la avenida Aeropuerto de La Fría en el estado de Táchira. Aquí frente a la sede de uno de nuestros patrocinadores estelares, la gente de NR Motos Osorio, que también apoya a la Fundación Venezuela País del Futuro, que a su vez está ayudando a organizar el reto a la quintera. Que hoy estaremos acompañando, son 25 kilómetros de ascenso, un recorrido previo por La Fría y después una subida durísima en bicicleta de montaña, aunque es sobre asfalto. Como siempre, fomentando lo que es la práctica del deporte, apoyando también una vez más el trabajo que hace la gente de Fundación Venezuela País del Futuro. Así arranca Mundo Auri Negro. Disfrutando de todas estas imágenes del reto a la quintera, ascenso en asfalto, pero sobre bicicleta de montaña. Y con nosotros está Rubén Osorio de la Fundación Venezuela País del Futuro. Hacer eventos en Venezuela, complicadísimo en estos días, muy pocos eventos, pero Fundación Venezuela País del Futuro está allí ayudando. Bueno, Carlos, como siempre, gracias a Meridiano, gracias a Mundo Auri Negro por la oportunidad que nos brinda. Seguimos trabajando, yo creo que la meta de nosotros es seguir trabajando, la meta es seguir haciendo ciclismo, eso lo tenemos muy claro. Promover la generación de relevo que bastante delicado está en este momento. Entonces, no es solo Venezuela País del Futuro, no es solo Rubén Osorio. Venezuela País del Futuro es un equipo de trabajo muy grande, donde están ciclistas, ex ciclistas. Tenemos amigos, gerentes de banco, tenemos administradores, y eso es lo que queremos formar, un buen equipo. La gran mayoría de los ciclistas que fueron a los Juegos Olímpicos apoyan este proyecto. Y si hablamos de los ciclistas que nos representan en competencias nacionales e internacionales, la gran mayoría nos apoyan también. Yo creo que lo he repetido muchas veces, pero es la idea, el objetivo principal es hacer ciclismo. Es un evento que estamos organizando de verdad con mucho corazón, como tú lo dijiste hace rato, porque la situación País está bastante difícil. Pero bueno, puedes ver, tenemos una organización, tenemos vallas de salida, tenemos ambulancia, tenemos personal de apoyo, tenemos comisarios de la federación tratando de hacer las cosas como tienen que ser. Y bueno, también con el gran apoyo, consejo y la gran experiencia que tiene la gente de Venezuela Multisport, el amigo Rolandi, eso es un apoyo muy importante porque para mí son las personas que los mejores eventos organizan del país. Después del recorrido, de haber acompañado la carrera en moto y de caminar también, otro poco, estamos aquí en la meta y está Lirio González y toda la gente que le colabora en esta carrera desde hace ya unos cuantos años. Lirio, bienvenido a Mundo Brinegro, te veo toda la gente de Venezuela por Meridiano Televisión. Gracias por esta oportunidad y le damos gracias porque este año ustedes nos están apoyando, ya que llevamos nueve años, nueve años realizando este gran evento. Y gracias al apoyo del amigo Juan Obando, del amigo Jim Santo, un muchacho que fue ciclista, campeón nacional aquí de Contrarreloj. Y gracias al amigo Rubén Osorio de la Fundación País de Futuro, gracias a ellos llevamos este gran evento, que todos los años, nueve años, llevamos organizando este evento. Y gracias a la comunidad La Quintera que nos apoyan todos los años en este gran evento. Duro, duro, una carrera muy dura, los últimos kilómetros son muy duros. Y pues nada, contento, la carrera es muy bonita, la organización. Y agradecer a Rubén Osorio, a Miguel Ubeto, a Erson y Canelón por todo el apoyo. Gracias a Rubén Osorio que está apoyando el deporte aquí en La Fría. Ya es varias veces que ha hecho el reto La Quintera y bueno, hicimos hoy un sexto lugar. Sí, al principio era ritmo violento, bastante planos, bastantes ataques. Y después pues ya el reto era la última subida fuerte para llegar aquí a La Quintera. Bueno, realmente muy buena la competencia, me pareció que el plano estuvo muy bonito, pero al momento de la subida ya es un ascenso bastante duro. Gracias a Dios pues pude subir todo montada. Y la parte más dura me pareció fue el último kilómetro. Muy difícil, pero hay que huapear un poquito porque esto nos ayuda a mantenernos sanos y nos gusta mucho el deporte. Y tenía tres años ganando la consecutiva, pero hoy hice el segundo lugar con 100 kilos, 102 kilos peso. Que agarren una bicicleta y no se desanimen por el peso, que a eso es entrenar y poco a poco. No va a llegar un día y va a llegar a subir normal, tiene que sufrir un poquito, pero después va a haber el rendimiento. Pues bueno, este, buena carrera y lo único más difícil ahí fue la cuestica más nada, pero bueno, viene un poquito duro, pero con los entrenamientos que he hecho pues me fue bien. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Meridiano Televisión y a ustedes aquí por estar presentes siempre en los actos deportivos y sobre todo como lo es el ciclismo. Quiero mandarles también un saludo a la gente de Santa Cruz de Mora, que siempre están a la pendiente de uno. A mis hijos, que hoy lamentablemente no pudieron venir, pero están pendientes de eso. No, la carrera, bueno, la carrera ya la conocía porque ya era el segundo reto que corro para acá. La primera vez que corrí quedé tercero, ya este año pues, gracias a Dios, Dios estuvo conmigo, la suerte me acompañó y la pude ganar hoy. Sí, ya en la autopista, pues mantener ahí en el lote con las muchachas y después ya tratar de ubicarse con los lotes de los hombres que nos alcanzaron, pero ya después llega la subida y se desgrana el lote. Pues muy bien, súper contenta con el resultado, con la organización, con la participación y bueno, felicitarlos a todos y pues súper bien. Hice tercera y me sentí bien a pesar del calor, fue una subida fuerte aquí ya con el último repecho y bueno, dándolo todo como siempre. Muy buena la participación también, bastante corredores, el nivel y mi categoría pues no era mucho también, me había preparado para eso, para ganar y bueno, gracias a Dios pues se me dio. Bueno, yo tengo una escuela de ciclismo en mi municipio, trabajo en el Piseo Ramonelía Montoya, trabajo mediodía y en la tarde entreno con los muchachos 30 kilómetros, a veces 40, cuando tenemos días de descanso hacemos 60. Bueno, sí, una carrera un poco corta, pero de mucha exigencia, después de la termoeléctrica se vienen esas 3 kilómetros de rampa regresiva, son bastante exigentes, pero bueno, aquí estamos haciendo lo que nos gusta, como que dice, el trabajo de nosotros y dándolo mejor cada día. Bueno, sí, el Táchira tiene bastante rampa exigente, una tierra con demasiado terreno para entrenar, para ser ciclista, crear ciclistas, formar ciclistas. Bueno, momento de despedirnos desde la Quintera, municipio García de Evia, en la fría, estado Táchira, en esta hermosa competencia de ciclismo, ascenso en bicicleta de montaña. Soy Carlos Luis Chacón, esto fue Mundo Auri Negro por Meridiano Televisión. NR Motos Osorio, representante para Venezuela de la marca Suzuki, desde la fría, con distribución y ventas para todo el país. NR Motos Osorio, apoyando la Fundación Venezuela País de Futuro, con Rubén Osorio y su grupo, luchando por el renacer del ciclismo venezolano.